Ayunplé año feliz te desea Un peor año feliz Colocé con mis cosas Celan mi nombre, celan mi vida Cielo Economía La más bella historia de amor Que en un bebé tendré Un peor año feliz Quiero que nunca te he vivido, no me has amado, si ya. Contad conmigo, por favor, en voz alta, ¿sí? 20, 21, no la 22, no la 22, yo la 23, por encima de la copa, el 5 de tribunas. ¿Qué ha pasado ahora? Yo ya lo sabía, porque el número 23 ha dado el 5 de tribunas. Cuidado, no te muevas. Mirate en mi Instagram, ¿cuál es mi Instagram? El 5 lo tiene en la mano.